La siguiente es una parodia hecha por asquerosos fans protestantes, sin ningún tipo de lucro, dicen ellos, queridos seguidores del señor. Helsing Ultimate es propiedad de Couta Irano y Estudio Madhouse, y es traído por ustedes por Geneon, Madman Entertainment, Manga Entertainment y Fonimation. Por favor, apoyen a estos siervos de Dios con una gran donación oficial, porque si no, es que ustedes apoyan a... Milenium. Rey de los vampiros. Ahora yaces en la tierra ensangrentada de tu arruinado hogar. Castillos demolidos, dominios en ruinas, sirvientes destruidos, todo para terminar con ese fuego infernal con el que ibas a cubrir el mundo. Una conquista sangrienta que consumió cientos de miles, innumerables villas hechas a escombros, y más de 20.000 almas empaladas y destrozadas por ti. Y solo por ti para llevar el terror al corazón de los hombres mortales. ¿Qué dices ahora, monstruo, demonio, diablo concebido en el vientre más oscuro? ¿Qué dices ahora? Tu mamá. La tuya. Oh, Dios. ¡Es día de orientación! Escúchenme. Todos ustedes fueron contratados como guardianes personales de la organización Hellsing. Como habrán escuchado, nosotros nos encargamos de objetivos especiales, terroristas, cultistas e individuos que creen que realmente pueden ser... ...una distracción mística. Bien, ¿hay algo más que vamos a ver sobre estas instalaciones? Todo lo que necesitan saber ya se les fue enseñado en el propedéutico. ¡Oigan, niños, no quieren ver un cadáver! ¡Oigan, niños! ¡Dejen, tíctas! ¿Y por qué la reunión del orgullo gay? Ellos son un grupo mercenario, contratado para reemplazar a los soldados que perdimos con el ataque de los... Espera, ¿son franceses? Tuvimos que publicar el índice de mortalidad. Ellos fueron los únicos interesados. ¡En verdad que hemos caído en el hoyo! Lady Integra, discúlpeme. Traté de detenerlo. Pero cuando hablé con él, lo único que me respondió fue... Y disculpe mi francés, sin ofender. Disculpado. A la verga. Luego él procedió a inclinar todas las pinturas que se topó en el camino. Dios mío, caminar por ese pasillo me va a dar dolor de cabeza. Hablando de dolores, una curiosa carta llegó para usted en el correo. ¿Enrico Maxwell? Ese sucio, parado, arrogante, italiano, pedazo de mier... Maxwell, cariño, años que no te veo. Así es. Ya no eres esa pequeña niña que solía conocer. Mira todas esas arrugas en tu cara. Y mira lo café que se ha puesto tu nariz. ¿Cómo ha estado el papa? Mejor que tu iglesia en decadencia. Bueno, no todos podemos explotar ilegales. ¡Pero ustedes no pierden el tiempo al hacer dinero con Rupert Murdoch! Honestamente, si vas a empezar a ver que la tiene más larga con una mujer, tal vez tú empezaste con la discapacidad más cruel del mundo. Lo cual seguro beneficia al niño de nueve años que tienes encadenado en tu jeje privado. ¿Y cómo lo pudieron pagar? ¡Ah, claro! Generosas donaciones de sus seguidores para esparcir la palabra de Dios a sus espaldas. ¡Anderson! Servirá al señor con miedo y tiembla de regocijo. ¿Me trajiste un regalo? Besa al hijo en su enojo y tú percerrás de esa forma cuando enciendas un poco de su hierra. Pasan por aquí, Grupo B. ¡Eso es! Pasan enfrente de todos. Tienen chetas tan acostumbrados. Estamos viendo a toda el arte y las culturas. ¿Qué creo que es un arte? Pero no lo sé. ¡Soy raro sin cultura! Bueno, ya se me aguado. Sí, arruinó el momento. ¿Por qué no intentamos esto en otro momento? ¡Pero claro! ¡Te mato después, monstruo pagano! Y tú también, mi sociópata católico. ¡Ups, retórica! ¿Quieres tomar un café? Me encantaría. Bien, la carta que me enviaste no especifica la razón para tener ese encuentro. Considéralo una transacción de negocios. Tengo dos piezas de información que quisiera intercambiarte. ¿Y qué sería eso? La verdadera identidad de Milenium. ¿Quién? La organización que atacó tus instalaciones. ¡Claro! Teníamos un debate sobre eso. Y también la localización de Milenium. ¿Y qué puedes querer tú a cambio de algo así? Oh, nada grande. Solo dos simples disculpas. De ti y de tu subordinado. Conocido también como el cabrón colorado. También conocido como Alucard. Entonces, ¿quieres que solo yo me disculpe? Eso imaginé. Pero tenía que intentarlo. Y solo por saber, ¿de qué me estaría yo disculpando ante la organización Iscariote? Bueno, originalmente te iba a pedir que te disculparas por ser una sucia golfa, blasfema, ignorante, cerda protestante. Pero en este caso, me preocupan mucho más los pecados de tu mascota vampiro. ¿Y ahora qué hizo esta vez? A lo largo de los últimos años, él ha enviado no menos de 200 amenazas de muerte al papa. Y lo hace por paloma mensajera. Ellas solo vuelan directo al Vaticano. La última que envió dice así. Querido reemplazo en jefe, quise enviarte esta amistosa y pequeña carta para informarte de tu muerte eminente. Si te preguntas por la frecuencia a la que envío estas cartas, es simplemente para infundir el mayor miedo posible. Como si estuviera rellenando un pavo, con el cual después pasaría a tener sexo. ¡Así es! ¡Me voy a coger al pavo del miedo! Síganme en mi Twitter, el cabrón colorado. Sinceramente, Alucard. No, dejo de preguntarme. ¿Qué pasaría si él decidiera dedicarle este mismo esfuerzo y pasión a su trabajo? ¿Entonces? ¿Esa disculpita? Lo siento. Y ahí es donde se encuentran. Interesante. ¿Pero cree que Alucard va a ir? No, mientras sea una orden. Creo que tengo una idea. ¿Sabes que tienes días de vacaciones? ¿Tengo días de vacaciones? ¿O sea que me puedo ir cuando yo quiera sin que alguien me grite por horas en el teléfono? Porque en serio, siempre es en el teléfono. Más que nada porque no me gusta discutir con ella en persona. Es que sí me para. Es súper incómodo. Bastante. Bueno, ya estuvo. ¡Me voy de parranda! Sí, y puedes ir a donde tú quieras. Excepto Brasil. Lady Integra fue muy insistente en que nunca visites Brasil. Me llevo la chiquilla el francés. Y... ¿Dónde está la chica policía? Allá está en la parte de abajo. ¿Qué? ¿Esa no es la bodega de carga? ¡Me tengo miedo a volar hasta 11 años en lugares pequeños! ¡Jesús, quiero un abrazo! Aquí están dos habitaciones contiguas. ¡Ay, qué chistosito! No, yo quiero el penthouse. Lo siento, señor, pero Adal Ramones lo tiene reservado en este momento. ¡Dije! Que quiero que me des el penthouse. Yo quiero darle a usted el penthouse. Y quiere sacar a patadas a Adal Ramones porque es un pendejo. Y quiero sacar a patadas a Adal Ramones porque es un pendejo. ¿Viste, francésito? Puedo hacer que diga todo lo que quiero. Yo soy Germanes Divis Divis. Yo soy Germanes Divis Divis. Y se lo cree también. Tampón escarlata, calceta sudada. El cabrón colorado se registró. Repito, el cabrón colorado se registró. También, yo elijo los malditos apodos la próxima vez. Pendejo. Bueno, si esto no suena raro, ¿te gustaría ir por unos trabajos luego? ¿O llegar a otro? Mira, güey, no eres mi amigo, eres mi empleado. Dame chance dos semanas y tal vez me aprenda tu nombre. Hasta entonces eres bolsa de sangre. Pues qué apretado. Y dile a ese güey que me deje de seguir, da ñañas. Mierda, mierda. Y ahora al fin que estoy solo, al fin puedo retirar y descan... Se escuchan disparos desde la habitación del penthouse. El equipo de ataque SWAT aún no se reporta, haciendo pensar a los oficiales... El dúo de terrorista está compuesto por una pobre mujer británica y un cabrón parecido a Ozzy Osbourne. ¡Al teléfono! ¡Ponlo en el teléfono! ¡Lo quiero en el teléfono ahora! Espérame tantito, tengo que atender esto. ¿Aló? ¿Qué fue lo que hiciste? Ok. Pero no te puedes enojar conmigo. ¿Qué fue lo que hiciste? Bien, primero... Yo estaba en mi propio pedo. ¡Mamadas! ¡En serio! ¿Y exactamente qué pasó mientras estabas en tu propio pedo? Bueno, yo estaba relajándome en mi cuartito como un chulo y de repente estos idiotas me tiran la puerta. Uno de ellos gritó... ¡Ponte de rodillas! Y yo respondí... ¡De que fuera tu madre anoche! Y parece que eso no les gustó. ¡Pero tú sabes bien cómo termina la canción! ¡Ah! 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 ¡Cuarto! Oye, enviamos como a 10 tipos y no sabemos nada. ¿Todo estará bien? ¡Naturalmente! No te preocupes, pero claro que todo está bien. Bueno, no importa porque vamos a ser inmortales, ¿verdad? Amigo, ¿acaso te parezco la casa de persona que no cumple lo que promete? Por cierto, tal vez quieras mandar más hombres. Bueno, eso es razonable. Oye, ¿tú estás así, bien callada, como por cinco minutos? ¡Oh, ya sé por qué estás enojada! ¡Es porque me fui a Brasil, ¿verdad? Alucard, pon a la chica policía en el teléfono. ¿En serio? ¿Tú quieres hablar con... Ok, bien, como sea. Es para ti. ¿Qué quiere conmigo? ¿Tú qué chica? Ella quiere hablar contigo. ¡Va, sobra una caminata! ¡Nos vemos! ¡Hola! Haga lo que hagas, no dejes que Alucard salga de ese cuarto, bajo ninguna circunstancia. De hecho, ella se fue. Dijo que iba a tomar una caminata. ¡Noooo! Oigan, chicos, ¿cómo está su seguro popular? ¡Bien! ¡Debe ser fantástico! Walter, sé honesto conmigo. ¿Cuánto estaremos viendo en términos de daño colateral? Bueno. La Alucard. Escuché que sabes hacer una gran entrada. Si hubiera sabido que ibas a hacer todo esto, te hubiera preparado unas banderas inglesas. ¡Espera! ¿Tú hiciste todo esto por mí? ¿Quién eres? Yo soy tú, Balcayna La Hambra. O el Dandy Man. Pude o no haberle dicho a la policía local que si te lograban capturar, les daría su inmortalidad. ¿Y ellos se lo creyeron? Como niños u órfanos. Eres un pinche cabrón. Entonces, ¿a qué jugamos? Buena lección tu palabras. Yo quiero jugar cartas, vampiro. ¿Qué? ¿Vamos a jugar Yu-Gi-Oh? No, algo más peligroso. ¿A que no me das? No por Dios, ¿por qué están haciendo esto afuera? Buena al menos nos está esquivando. ¡No por Dios, eso fue adrede! Así que puede hacer clones cartas. Activaste mi carta trampa. ¡Oh no! ¡Oye, Dandy, güey! ¡Váyase! ¿Crees que La Hambra puede detenerlo? Tú tranquilo, está bien. Yo solo estoy pensando qué voy a hacer con mi mortalidad. ¡Ah, sí pues! Yo voy a tener el doble de mortalidad. ¿Ah? ¡Dude! ¿Ah? ¿What? ¿Sí? ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Ah! Bueno, veamos qué opina cuando le invite un targo de nuevo. ¡Ah! Ahora sí necesito esa bebida. Yo ya no estoy acostumbrado a ver tanta de mi sangre regada. ¡Ah! Él tiene cartas mágicas. Y manos mágicas. Dime Alucardy. ¿Eres un hombre de apuestas? Yo creo que ese es tu truquito. Quiero hacer una pequeña apuesta contigo, vagabundo. Terminaré con tu villa. A una mano. Acepto la apuesta. Ahora, ¡dame con tu mejor mano! ¡Oh, lástima, Margarito. Tú activaste mi Alucardy. ¡No sé! ¡Toma! 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 ¡Toma, plomo! ¡Yo ya me estoy cansando de seus mamadas! ¡Ya somos dos! ¡Ah! 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 ¡DANDY MAN! Oye, DANDY MAN Perdiste Y ahora debo leer tu mente Bebiéndome toda tu sangre ¡Ya, ya, ya! ¿Qué carajos es esto? ¿Qué pedo con eso? ¿Y qué es eso? ¿Maestro? ¡Ya, ya! Tengo que enviar un tweet de esto ¡Lady Integra! ¿Ocurre algo? ¡Son los putos! ¡Nazis! Lo siento mucho por la falla en el TANDY MAN ¡Ah, no se preocupe, Hell Doctor! ¡Era un perro brasileño que murió alimentando a una bestia enorme con información valiosa! ¡Pero mayor! ¡Ahora que saben nuestros planes! ¡Ah, Hell Doctor! ¡Pero ese es el plan! ¡Ahora que ellos saben nuestro plan! ¡Ellos planean alrededor de nuestro plan! ¡Y nosotros volteamos nuestro plan alrededor del plan que estaban planeando para nuestro plan! ¡Sus brillantes no conocen límites! ¡Y de todas formas, tenemos una ventaja que a ellos les falta! ¡Sibli! ¡Sibli!